Los votos de gana, junto a los del FMLN, no alcanzan para que una propuesta o cualquier iniciativa pueda ser aprobada. Solamente hacemos 42 votos, se requieren 43, que es una mayoría simple, para aprobar una situación como esta. Pero con esta reforma de agenda, anoche lograron 42 votos, pero no el voto de Francis Abla. ¿Sí tuvo el suyo, entonces? No, sí, no, no, 42 votos, incluyendo el de Francis Abla. Él dijo que no. No, pero es que no era una propuesta que se fuera a aprobar. Nosotros desmentimos, y ha pasado la semana, que teníamos un acuerdo junto con el FMLN para poder aprobar un nuevo sistema de pensiones. Sería irresponsable, sería fuera de orden el hecho de aprobar una cosa que no ha sido discutida, analizada en la Comisión de Hacienda. Al final de la Comisión de Hacienda. Gracias por ver el video